Hola mi amor, ah si pues aquí estoy, bien, gracias a ti, si, tu como estas? Ah en serio, que bueno, que bueno que estés bien, si, 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 si ahorita ya que si voy a llegar a mi casa pero aquí me queda un poco más, voy a salir a estudiar, si, ah que bueno, si que bueno, ah las cartas Ah si, ya las recibí, pero todavía no las he leído, pero cuando llegue a la casa las voy a leer, si, ahí las tengo en la mochila, nomás llegué y voy a comer, es como poner a leer, si, ah bueno, que bien entonces, vayan, mmm, si, ah si, las voy a guardar bien, porque, ay no imagínate que mi mamá las encuentra, y Dios me mata, se encuentra esas cartas Si, pues no tengo que la, yo si las voy a guardar bien, mamá, nomás las voy a leer y las voy a esconder, ajá Ah, yo te dije que me acompañaran, si no quisiste, malo que eso, no me quisiste acompañar, yo me vine sola, solo que le dije a una de mis amigas que me acompañara, pero dijo que tenía que hacer un mandado Ajá, pero bueno pues, ah si, yo también te amo, ahí te cuida siempre, si, yo me voy a ir para mi casa Vaya, bueno pues, adiós Ya Dios, mi amor, que la patoja no viene, a ver que se va pasando, que no se apura, no creo yo que el profesor todavía le tenga dando estudio, ya Ay, como usted solo eso vive diciendo De repente la patoja con sus amigas platicando una tarea, tan así Sí, pero yo ya le he dicho que a mí no me gusta que se queden las calles platicando Porque después luego los patojos ahí, lo agarran y ya empiezan de novios y eso sí no me gusta a mí, porque ella tiene que seguir estudiando Siempre vos más pensadas, tal vez con sus amigas en una tarea, están ahí pensando que con novios Usted siempre eso vive diciendo, que las patojas de hoy en día uno nunca sabe, se salen del estudio y ya se quedan en las calles por allá plantadas Y yo no quiero eso para mi hija Ay, déjalo hombre, como que no fuiste patoja vos algún día Sí, pero yo nunca me quedé plantada en las calles Pero qué pasa que estos tiempos de estudios no sé cómo ser, ya sé que se divierte con sus amigas, haciendo tareas, ven y está haciendo lo que estás diciendo Eso espero pues, porque de verdad yo no sé ni qué va a pasar cuando ya ve ahí que anda con novios Porque yo por eso le dije a usted que no le diera más estudios Ay, el hombre decía, ya le va a servir su estudio Sí, el estudio sirve, yo sé, pero lo importante es que no se anden enredando con novios Porque por eso estudian, para seguir siendo siempre más adelante, más y más estudios y no pensando en hombres No, míreme a mí por no hacer caso a mis papás de estudiar y estudiar Miren, lo primero que voy a hacer es buscar marido, y eso no está bien Pero ella no va a ser así porque ella, ella ya hablé con ella, ella es solo de estudiar, de alguien en la vida No va a estar con mi marido sufriendo ahí, no Eso espero, ojalá que de verdad lleve sus conteos pues Por ahí va a venir, vamos a ver Ya llegué Bueno, usted, mamá, ya vine ¿Y usted qué tanto estaba haciendo? Por ahí que no se apura, mire la hora que es y no viene Ah, es que el profesor le puso otra tarea que vamos a hacer, dijo que la tenemos que entregar en dos días Seguro, ¿verdad? No se me quedó plantada en la calle No Mucho cuidado, a ver esa mochila para acá Ya vas a de tanto andar ahí, venga aquí Y busquen Se diga que está haciendo sus tareas, la patoja Y... Pero es que yo no estoy conforme en eso, porque acaso te lo vimos ¿Qué tal es la patoja que hizo sus tareas? Y qué mala, están molestando pues Pero eso espero, ya voy a ver las tareas que hizo Vamos a ver Nada, no te da mal Llévese los tracés para allá, ¿por qué? Sí, por favor Ay, esa mujer ¿Cuándo vive? ¿Qué tal es la patoja que está explicando que su tareas que... ¿Qué tal es la patoja? Ay, mejor al ratito lo voy a registrar porque ahorita hay tanto que hacer que tengo Vamos a seguir con lo que hacer y al rato registro porque De que se quede así, no se quede así, tengo que ver la tarea primero Ay, no, mi mamá me mandó a entrar eso, pero... ¡Mamá! ¿Qué pasó? Yo primero me voy a desvestir Y vamos a enseñar esta ropa, después vamos a seguir haciendo eso Y se me apura Maña, es que... Uno debe de andar con cuidado las cosas, no anda ahí primero perdiendo tiempo por allá ¡Ay, se me apura! ¡Ay, se me apura! ¡Va a hacer saber cuántas horas para cambiarte! ¿Y usted todavía no termina de hacerlo? Yo con el dueño... Cada rato vive el hombre ahí pidiendo su hamaca también Yo ya hablé con él ya Que día se lo voy a entregar y él ya sabe Ay, se me apura ahí también, déjese estar abrenando ahí Déjeme educar a la patoja como a mi manera A ver qué fuerza vas a desvestir, vas a ver Voy a hablar En lo que usted me guarda los trastes, yo voy a revisar su tarea mejor Gracias Por favor, no me habían ordenado los trastes ¡Sí! ¡Qué buen mantra! ¡Vamos a coger las cartas y ahorita no me voy a revisar mi tarea! ¡Vamos a coger las cartas y ahorita no me voy a revisar mi tarea! Yo no sé por qué ella es así Tanto que le he dicho que ordene bien y no hace caso Ella debe de mantener ordenadas sus cosas Solo viene a tirarlo ahí Ya voy a revisar qué es lo que tiene aquí Si me hizo bien las tareas o qué ¿Qué tanto se tarda por allá? Esta es la tarea de la otra vez Tiene que tener nuevas tareas ¿Y esto qué significa? Yo no sé qué significan estas hojas, pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí le dejaron de ver Ahí le dejaron de ver ¿Qué dijo ahí? A ver A ver Vamos a copiar las siguientes tareas Vean Corazón ¿Cómo así que corazón? Te amo Te amo ¿Cómo el profesor no le puede decir te amo? Estoy ahí Mi amor, te extraño Espero que esta carta te llegue a tus manos No sabes cuánto he esperado este momento para entregarte la carta ¿Cómo así que tiene novio? ¡Mire mi amor! ¡Y no que no! ¡Mire! ¡Por eso yo sospechaba! ¡Ten que estábamos ahí! ¡Mire! ¡Mire lo que está haciendo su hija! ¡Mire! ¡Mire lo que dice! ¡Ay es que la nena! ¡Mire la nena lo que anda haciendo! ¡Mire! Es carta de amor ¡Mari venga para acá! ¡Mira! Pero tal vez se lo mandaron una madre ¡No, no, no! ¿Cómo que se lo mandaron? ¡No! ¡Eso no es así! Ella anda con novio y estudiando ¿Qué pasa con estos papeles? ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire lo que dice! ¡¿Cómo de que no?! ¡Por eso le da uno el estudio! ¡Por eso le da uno el estudio! ¡Para eso estudia no! ¡Usted también pusiera ese! ¡Porque mire lo que está haciendo! ¡Mire lo que está haciendo! ¡Mire! ¡Mire lo que está haciendo! ¡Usted lo que está haciendo! ¡Venga para acá! ¡Déjala para acá! ¡Ya estuve! ¡Ya estuve! ¡Ya estuve! ¡Ya estuve! ¡Porque mire eso no se va a quedar así! ¡Mire! ¡Para que lo pone a estudiar gastando en el estudio! ¡Mire! ¡Y buscando novio anda! ¡¿Cómo que no va a hacer de ella?! ¡Si no le va! ¡Para vez a tu amiga se lo metió por... ¡Para vez a tu amiga se lo metió por... ¡Para vez a tu amiga se lo metió por... ¡Para vez a tu amiga se lo metió por... ¡Para que no son suyas! ¡¿Porque están las cartas de novio ahí?! ¡¿Cómo no va a hacer?! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto no se va a quedar tú! ¡Ya va a ver! ¡Déjala hombre! ¡Déjala ya! ¡No, gente! ¡Ustedes suélteme! ¡Ya! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Mire! 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 ¡Para qué ahí estás! Ya no lo dejas tú ya es tú o no lo dejas,es tú si esa mujer no en-tienda ¡". ¡Mire, mamá assاب Race ¡Ya! ¡Ya, ya no! ¡Ya tú! Pero para hablar con la mamá que no entiendes que no son tuyos que no entiendes yo se que no son tuyos no creo que nos estés tradicionando la confianza que estas wyglando ¿verdad que no? ¡No! ga pues mi hija ya no voy a hablar con tu mamá yo por ser necesario ya no eres de hablar bastante con la mamá que seriamente con ella por que 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 es lo que esta haciendo con vos si ¿Estás tú, pa? ¡Vaya, pa! ¡Vaya, pa! ¡Vaya, pa! La mujer... No quiere hablar porque aquí no me gusta que hace con la patoja. Bueno... Lo puedo seguir porque no hay domba de negros.